La memoria RAM es un componente indispensable para cualquier PC, ya que es donde se van a alojar de forma temporal tanto los archivos como los programas que estemos ejecutando. A la hora de elegirla para nuestra PC, ya sea para el hogar, oficina, gaming o el uso que fuese, lo primero que nos planteamos es cuánta cantidad necesitamos. 4, 8, 12, 16, 64, 128, 256 GB, eso depende de nuestro presupuesto, necesidades o locura mental si queremos poner mucha memoria RAM de forma innecesaria. A partir de ahí empezamos a ver la gran variedad que tenemos en nuestro país para escoger de memoria RAM y ya tenemos otros factores a tener en cuenta, frecuencias, latencia, la altura de la memoria para saber si es compatible con una torre de aire o un watercooling que esté mal diseñado y después ya empezamos a encontrar el diseño, si tiene RGB, los colores, etc. Y capaz que después caes en un limbo que decís, son todas iguales, son todas parecidas y terminamos eligiendo al final la que nos gusta más, ya sea por facha, diseño, por luces, etc. Pero cuando lo primordial es el presupuesto, todo eso anterior que mencionamos queda en segundo plano y tenemos que buscar memorias más económicas para poder aspirar a otro tipo de componentes, ya sea mejor placa de video, mejor fuente, mejor proce. Y ahí entran en juego las memorias value, memorias que son mucho más económicas pero que no dejan de ser memoria RAM y que nos puede dar un buen rendimiento ahorrándonos mucho dinero. Muchas veces cuando preguntamos por este tipo de memorias en cualquier red social nos terminan diciendo comprarte esta que es mejor y bla 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 y todas las cosas que siempre se dicen los grupos de hardware. Pero si quieres pasarte por un grupo de hardware bien piola, pasarte por la comunidad Ready2Play que la puedes encontrar en Facebook y siguiendo el anuncio que está en la descripción. Sí, también me ha gustado spam chicos, no se preocupen. Y aunque a veces solo haya 200 o 300 pesos de diferencia con otra memoria quizás de mejor calidad, esa plata después la puedes terminar invirtiendo en otro componente y más si terminas comprando más de un módulo de memoria. Ahora, ¿qué cambia con por ejemplo una memoria TeamForce Vulcan Z que es un modelo gaming dentro de todo básico? A nivel visual no tiene disipador pero como son memorias de baja frecuencia y bajo voltaje es algo que no nos cambia mucho la historia. A nivel interno tenemos chip de memoria de menor calidad con una latencia más alta. Estas son de 2666 MHz con latencia CL16 y las Value son CL19. Los chips que utilizan las memorias Value son de menor calidad al resto y esto no significa que vas a tener crasheos, pantallas azules o reinicios en tu PC. Solamente que son más limitados en cuanto a frecuencia y prácticamente no admiten overclock, aparte que tienen una latencia mucho mayor. Lo que sé que tener en cuenta es que así como hay marcas Adata, Crucial, Corsai, Teams y todas marcas recontra conocidas, también vamos a encontrar marca Mercurio, marca Starkey y marcas que en la vida las hemos escuchado. Quizás alguno se acuerde de las memorias Aconcagua también, bueno son memorias que tranquilamente un día te pueden dejar la pata así que en lo posible busquemos memoria RAM de marcas conocidas. Por último para instalarlas es exactamente igual que todas, colocamos de un lado, colocamos del otro, se traba y listo quedan dando. Con las memos ya instaladas, encendemos la PC y abrimos CPU-Z. Acá vemos la diferencia en lo que mencionamos antes, en lo que comúnmente llamamos latencia. Mientras que la Vulkan Z posee 16 ciclos, la Value posee 19 ciclos. Y como seguramente te preguntes cuánto cambia el rendimiento de la PC, vamos a realizar pruebas comparativas entre ambas memorias. Y vamos a realizarlas tanto en la plataforma azul como en la roja. Además, en el caso de AMD vamos a utilizar un Ryzen 5 2400G con su video integrado. Para los que les gusta ver números sintéticos, primero vemos el promedio del ancho de banda que manejan las memorias en AIDA64, seguido por la puntuación que nos dio Passmark bajo varias pruebas exigentes. En escenarios un poco más cercanos a la realidad, como renderizado con Cinebench, la diferencia deja de ser tan apreciable. Lo mismo sucede con las pruebas en 3D Mark Times Pie, donde las diferencias son realmente pocas. O sea que si querés laburar con la PC y, no sé, ponerle 64 GB de memoria con este tipo de módulos, no se te ve ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿qué pasa en el gaming? Porque no es una memoria gamer porque no tiene RGB, no tiene cipador, tiene unas latencias medias peorras, eso lo sabemos. Ahora, ¿cuánto cambia esto en los jueguitos, muchachos? Si tenemos flaca de video, la diferencia es de 1 o 2 FPS como mucho, nada más. Y esto se repitió en todos los juegos que hemos probado con todas las plataformas de Intel y AMD, salvo en el Counter, donde la diferencia es más notoria. Pero la verdad que jugar a 178 o 190 FPS no te cambia mucho la existencia. Ojo, es una memoria que está enfocada como para equipos, gama baja o al consumo gama media. Si tenés un monitor de 240 Hz, tenés una 2080 Ti y vas a jugar hasta el 8 FPS en 1080, bueno, compraste una memoria más como la gente, eso estamos todos claros. Pero para donde se mueven, no te va a cambiar muchísimo. Ahora, si utilizamos el video integrado del 2400G, la diferencia puede llegar a ser de hasta un 7% en el peor de los casos. O sea, la diferencia es muy, muy poca. Con respecto al overclock, lo volvemos a repetir, es prácticamente imposible subirle la frecuencia, salvo que te haya tocado una memoria muy buena. Pero lo que sí podemos hacer siempre, es disminuir la latencia, disminuir la cantidad de ciclos que posee la memoria. Esto lo vamos a realizar siempre desde la BIOS, disminuyendo de uno en uno hasta que falle o crashee el sistema. En cada marca de placa madre puede variar la ubicación, pero son siempre las mismas 4 o 3, dependiendo la marca del mother. Las mismas poseen siempre los mismos nombres. Realizando estos ajustes, podemos prácticamente igualar la latencia de la Vulcan Z y también igualamos su rendimiento. En resumen muchachos, las memorias tipo Value nos sirven para cualquier tipo de escenario, ya sea para la oficina, para el hogar, e inclusive para tareas más exigentes como jugar e inclusive trabajar. Obviamente, existen memorias de mejor calidad, con más frecuencia, menor latencia y todo lo que ustedes quieran, pero las Value compiten con precio, lo que no significa que las memorias no sirvan y quedó demostrado en todas las pruebas que hemos realizado. Y hasta inclusive se puede igualar, o prácticamente igualar, el rendimiento de cualquier memoria RAM de la misma frecuencia. Y con esto, mis amigos, llegamos al final del video. Recuerden que si les gusta tanto el video como el contenido que realizamos, no olviden dejar el like y suscribirse tanto al canal. Y si tienen ganas y están aburridos, dense una vuelta por mi Instagram y también por mi fanpage. Además de que si quieren formar parte de la mejor comunidad, pásense por Ready to Play en Facebook y los estaremos aceptando. Soy LanHart y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!